Sí, claro, porque el tema de Arjona se queda absolutamente corto con esta historia, ¿no? Mirá este libro, Taxi se llama. La invitada es, como decía Tommy recién, Carolina Ortega. Carolina, escribe cómo fue el encuentro con su padre, que la había abandonado junto con su madre, 30 años atrás cuando se lo encuentra, sin saber, ahora nos va a contar si fue realmente sin saber, arriba de un taxi mirando por el espejo retrovisor y confirmando que era ese hombre del que le habían hablado. Gracias por venir, Carolina. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué historia, yo decía, se queda absolutamente corto Arjona, ¿no? Con la historia de taxis, con esta historia. Esta no vale mucho más. Pero la supera absolutísimamente. Carolina, contanos vos, ¿cómo fue? ¿Era de verdad sin saber, sin tener la menor idea que ese taxi iba a ser el que manejaba tu papá? Fue al azar. Estaba, era una noche en abril del 2013, yo estaba trabajando en el Congreso, era una noche de sesión, ustedes saben que dura mucho, mucho tiempo. ¿Por qué trabajas en el Congreso? ¿Qué haces? En ese momento estaba como asesora de Felipe Solá, yo estudié periodismo y ciencia política, y trabajo mucho con empresas también, pero con políticos, y en ese momento estaba trabajando con Felipe, y justo se trataba el paquete de leyes de justicia, me acuerdo porque estaba haciendo informes sobre eso, cuando me llega un mensaje de texto donde me avisaban que a mi mamá la habían asaltado en una entradera. Mi mamá vive en la misma casa que yo me crié, en Bursaco, en el sur del Gran Buenos Aires, y yo hace tiempo ya que vivo en Capital. Y bueno, me desesperé, estaba con un compañero, estábamos preparando los informes de esa noche de la sesión, y me dice, bueno, andate ya, yo aviso, y yo no manejo, no tengo auto, y me doy cuenta, revisando la cartera, que no tenía suficiente dinero para tomarme un taxi o un remis ahí mismo en Congreso y salir para el sur. Así que dije, bueno, voy al cajero, hay un Banco Nación ahí en Callao y Bartolomé Mitre, entre hay varios cajeros, ninguno funcionaba, uno me trae la tarjeta, había otro señor que estaba en la misma situación y me dice, no, querida, no pruebes más, porque a mí me pasó lo mismo, entonces ahí recordé que tenía dinero en mi casa y salí, paré un taxi en esa esquina, en la calle, me subí y le indiqué la dirección de mi casa en Capital. Sí. Y empecé a hacer llamados, el primero a la comisaría del barrio de mi mamá, para pedirles que enviaran un móvil y ahí di el nombre de mi mamá, la dirección, todos los datos. Mirá. Después llamé a mi hermana, bueno, todos los llamados que uno hace cuando tiene estas situaciones. Sí. Y en ese interín, entre el congreso y retiro donde yo vivo, la persona que manejaba, que hasta ese momento era la persona, el taxista. Ni la había registrado, obviamente. Sí, no la había registrado. Él me dice que conoce la zona para la cual yo voy después y que si quería, él mismo me llevaba. Sí. Y me da referencias que yo me sentí segura que efectivamente él conocía, me nombra un club de rugby cercano, bueno, me doy cuenta que sí, que sabía dónde iba. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Entonces acepté la propuesta porque me quedé pensando y dije, bueno, si trato de conseguir otro taxi que me quiera llevar a la provincia, así es más rápido. Así que eso hicimos, subí a mi departamento, agarré las cosas, bajé y encaramos para el barrio de mi mamá. Y más o menos a los 20 minutos en el trayecto me llegaban mensajes, claro, toda la gente que se iba enterando me iba llamando. Y más o menos, sí, 25 minutos, levanto la vista para ver por dónde íbamos y noto que estábamos cerca, me pongo contenta porque bueno, ya llegamos. Y cuando miro para adelante, veo el espejo retrovisor y lo reconocí. Somos muy parecidos, tenemos los mismos ojos, el mismo color de ojos, la misma forma. ¿Y cómo lo reconociste? ¿Por qué? ¿Te había mostrado fotos? ¿Te acordabas? Cuando yo tenía 7 años, conviví en una familia como cualquiera, digamos, con mi hermana, mi mamá, mi papá. Claro, ya era bastante grande. Era grande y tenía el recuerdo presente siempre. Y bueno, ellos se separaron, sí, cuando yo tenía 7 años y bueno, esas cosas que pasan muchas veces en los matrimonios, no pueden superar la situación de pareja y muchas veces las facturas esas las pagan los chicos, en este caso, nosotras. ¿Y no te viste más? No, no nos vimos más. Y bueno, al principio igual dudé porque dije, no, no puede ser. ¿Sabías que manejaba un taxi? No, no tenía ni idea siquiera si estaba vivo, qué sé yo, dónde vivía, no tenía la menor idea. Y miré los datos que lleva el taxista detrás del asiento, que tiene una ficha con los datos del vehículo y efectivamente el nombre coincidía con el de mi papá, era. ¿Y ella te había registrado o no? ¿Él se había dado cuenta? No, él no me había dicho nada, no habíamos hablado más que esas palabras, no habíamos mantenido una conversación, porque la verdad que yo iba muy nerviosa con la situación de mi mamá. Yo digo que esa noche iba, a partir de ahí iban como dos historias en paralelo, la que estaba aconteciendo ahí, y además yo iba con la preocupación de que no sabía con qué me iba a encontrar cuando llegara. Cuando llegaba a tu mamá. Claro. Así que el primer impulso fue inventar una excusa y bajarme, porque la verdad que yo también quería huir de la situación, como que no lo podía enfrentar. ¿Bajarte antes de llegar a la casa de tu mamá? Claro, no lo podía enfrentar y al mismo tiempo lo primero que se me cruzó por la cabeza fue llegar a la casa de mi mamá, que yo sabía que estaba golpeada y que estaba en una situación mal. Que se viera. Mal, claro, y decirle, me trajo, viste, no sabía cómo lo iba a tomar, dije, está golpeada, termina con un ACV, qué sé yo, viste, cualquier cosa, porque iba entre los nervios, no sabía ni cómo explicarlo, era demasiado. Pero inmediatamente fue, lo cuento en el libro, fue una situación, una sensación hasta física de tranquilidad, de paz, como decir, bueno, si en estos 30 años, un montón de veces yo necesité o mi hermana necesitamos que él estuviese para ayudarnos en un montón de situaciones que pasamos por la vida, de alguna manera extraña, algunos dirán que es Dios o el destino, lo que sea, nos estaba poniendo de esa noche, claro, en un momento en el cual yo necesitaba realmente llegar a ayudar a mi mamá y él lo estaba haciendo de algún modo. ¿Vos crees que él se dio cuenta que eras vos? Bueno, después tuvimos la oportunidad, yo esa noche no dije nada, seguimos el viaje en el taxi hasta la puerta de la casa de mi mamá, que había logrado entrar, porque otro familiar tenía llaves y había llegado antes que yo, y yo pagué el viaje y él siguió su rumbo, yo me bajé y no nos intercambiamos teléfonos, no hablamos nada, nadie dijo nada esa noche en el taxi. Después, una vez que mi mamá ya habíamos ido a la clínica, hicimos la denuncia a la policía, todos esos trámites, ya de madrugada yo uso mucho Twitter, en general por mi trabajo y también comento cosas de la vida cotidiana, estaba tan nerviosa, me temblaban las piernas, mi mamá dormía, ya la habían sedado y no quería hablar por teléfono para no despertarla, le había costado mucho tranquilizarse, agarré y lo empecé a contar en Twitter, hice varios tweets, varios mensajes en esa red social contándolo, y había un montón de gente leyendo, la verdad que nunca lo imaginé, y eso que era una anécdota pasó a ser una noticia, empezó a salir en los medios, y a partir de la repercusión en los medios, su actual esposa vio la noticia, inmediatamente identificó, entonces le dijo, es tu hija, busquémosla, entonces a través de otra red social de Facebook, me encontraron, me pasaron el teléfono y ya ahí, tranquilos, nos pudimos encontrar un segundo reencuentro cara a cara y hablarlo. Cuando yo lo hablo con él, él como en el relato va y viene, me parece que fue tan fuerte el encuentro, que tampoco él podía digerir que efectivamente eso había pasado, de hecho me contó que cuando llegó a su casa esa madrugada de regreso para Capital Federal, le dijo a su esposa, ¿sabés que hoy llevé a una chica, vengo de llevar a una chica a la casa de mis hijas? Como que nunca, o sea, asoció con eso, pero al mismo tiempo, en el viaje estaba muy nervioso, iba muy rápido, y bueno, esas cosas, viste, entró a la casa sin que yo le tuviese que indicar cómo llegar, que es una zona que no es fácil entrar. Podría, tranquilamente, si no conocía, claro, o haber dudado de a dónde estaba yendo exactamente. Pero hasta ahí vos decís que, bueno, después te contó, se juntaron, él creía que era simplemente la misma casa, no la misma familia, o es medio raro. Él dudaba, él dudaba, como que yo y venía en el relato también, como que estaba dudando. De hecho, me dijo que él no era un trabajo que hacía asiduamente, era una suerte de changa que estaba haciendo, porque en ese momento estaban pasando por una situación complicada económica que tenían que cubrir una deuda. Él no salía de, hacía changas esporádicas con taxi, no salía de noche a manejar, generalmente lo hacía siempre de día, pero como tenían que cubrir esa deuda, esa semana había decidido trabajar de noche, así que también fue... Para vos ese encuentro, ese viaje, saldó esa historia pendiente, esas deudas que tuvo tu papá con ustedes. Sí, absolutamente, fue... Sanador. Fue sanador, sí. ¿Y hoy cómo sigue la historia? Y hoy, bueno, hablamos por teléfono, nos hemos visto, hemos compartido alguna comida, de a poco, son 30 años. Sí, claro. ¿Y con tu hermana, solo con vos? No, con mi hermana también, al principio fue shockeante para todos. Claro. ¿Y tu mamá? Y mi mamá lo primero que preguntó es si yo estaba bien, y después me dijo, bueno, yo sabía que en algún momento esto iba a pasar, que se iban a reencontrar, pero bueno, ahí acompañando, tranquila, no se han visto entre ellos, pero es lógico que sí que saben. Y después decidiste contarlo. Sí, sí, fue rarísimo. ¿Cuánto hace esto? Esto fue abril 2013. En 2013, hace un poco. Y este mes salió el libro. La verdad que yo al principio no lo veía como un libro. Decía, ¿a quién le iba a interesar la historia? De hecho, lo cuento en el prólogo. Y tuvo como una doble satisfacción el tema del reencuentro. Una personal, que es la que les contaba, realmente fue sanador para mí y para la familia. Y por otra parte, una satisfacción más pública que tuvo que ver con la cantidad de gente que se comunicó, que me mandaban mensajes a través de las redes sociales, que conseguían mi mail y me escribían, que me entraba a un bar, como se hizo tan notorio todo, entraba a un bar o a comprar algo en los negocios de todos los días. Siente que me decía, ¿sabés? Que me pasó una situación similar. Tanto de hijos que perdieron el contacto con sus padres, que sus padres los dejaron, como de padres que dejaron a sus hijos y que no sabían cómo acercarse. Y que tal vez a partir de esta historia, que en realidad era muy mía, lograron identificarse de alguna manera y acercarse y aunque sea hacer un llamado, tratar de reencontrarse. Que te sirvió además como un disparador de sanar otras relaciones, tal vez. Para lo que pasó en la vida cotidiana, algo que no te esperabas ni por casualidad, que ese día en ese momento de tanta tensión y tanto estrés ocurriera. Y lo contás en primera persona. Y está en primera persona, sí. No está contado como una historia, sino contado por vos. Sí, arranca el libro con esa noche, con el relato de esa noche. Y después lo pensé como si fuera una suerte de diario de cómo contarle a mi papá estos 30 años que tuvimos sin vernos, sin historia en común, pero que sin embargo estábamos unidos por ese lazo que es indestructible, que está ahí, es el de la sangre y el destino. Así que va de la infancia a la adolescencia, hablo también de la profesión, voy y vengo contando anécdotas porque, bueno, a partir de esto, de la recepción que tuvo la historia, me di cuenta que tal vez es una forma de ayudar a alguien más para poder hacer... Para animarlo. Para animarlo y poder hacer más reencuentros. Carolina, gracias por haber venido. Mucho más que una historia de Taxi. Sí, absolutamente. Taxi, ¿cómo encontré a mi papá después de 30 años? Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Buen día. ¿Vamos a la pausa? Hacemos una pausa y mucho más. No sabés todo lo que hay detrás de cámara para entrar un ratito.